Música Hola que tal estáis, bueno hoy vamos a hacer una receta super buena, fácil, rápida Las que os gustan, que son super sencillas y además siempre triunfan en casa Para ello vamos a utilizar los ingredientes que vemos por aquí, que son un huevo Tenemos 170 gramos de azúcar y le hemos puesto una pizquita de sal Un sobre de azúcar vainillado, 140 ml de aceite Un yogur de limón o del sabor que queráis, 125 gramos 150 ml de leche, 240 gramos de harina 8 gramos de levadura en polvo y una cucharada de cacao amargo Así que vamos a comenzar Para comenzar vamos a poner el huevo Y vamos a batirlo bien Y añadiremos también el azúcar y el azúcar avainillado Y incorporamos bien estos ingredientes A continuación vamos a añadir el aceite Y también volvemos a mover super bien Hasta tener el aceite incorporada en nuestra mezcla Seguidamente le vamos a añadir el yogur Y también lo incorporaremos bien a nuestra mezcla Moviéndolo Vamos allá Una vez bien incorporado añadimos la leche Y seguimos moviendo Y ahora ya vamos a añadir los 240 gramos de harina Junto con los 8 gramos de levadura química No se la voy a añadir toda ya que el mío es de 15 gramos Y le añadimos la harina poquito a poco Si seguís las cantidades que os he dado Las cantidades son exactas Vamos incorporando la harina poquito a poco Hasta tenerla toda bien incorporada Ahora vamos a coger un poquito de nuestra masa La ponemos en un recipiente Así Aproximadamente unos 100 gramos Y cogemos el cacao en polvo Y se lo añadimos Si veis que se nos espesa demasiado Le podemos añadir un poquito de leche Como veáis Para que tenga la misma textura Que nuestra masa Una vez bien mezclado Cogemos una manga pastelera O una bolsa Lo que tengáis más a mano Y lo ponemos en ella Si no tenéis manga pastelera Os sirve cualquier bolsa No os preocupéis Ahora si Esto lo reservamos Veis por aquí Así Y vamos a coger Una bandeja Para hornear He puesto por aquí Una bandeja Con papel de hornear Que igualmente Le he puesto Spray Antidesmoldante Para que no me cueste A la hora De desmoldarlo O de sacarle El papel de hornear Nos tiene que quedar así Tal y como os lo estoy enseñando Vamos a repartirlo bien Por toda nuestra bandeja No os preocupéis De que salga muy fino Lo queremos así Así Y ahora Con nuestra manga pastelera Le he hecho un agujerito En la punta A nuestra manga pastelera Y le vamos a hacer Unas rayas Por todo así Y ahora Con un palillo de estos Un palillo de los dientes Un palillo de pinchos Lo que tengáis Vamos a hacer rayas Así Al sentido Contrario Y ahora Hacia el otro lado Y ahora Lo vamos a llevar El horno A 180 grados Con calor Por arriba Y por abajo Durante 20 minutitos Bueno mirad Una vez Lo he sacado del horno Lo he dejado enfriado Unos 10 minutitos Y voy a cortar Aproximadamente así Por la mitad Más o menos Y le voy a dar la vuelta Bueno mirad La he girado Sin darme cuenta Se me ha roto Un poquito por aquí Pero no pasa nada Como la voy a rellenar Con mermelada La de albaricoque En mi caso Esta es casera Pero la podéis comprar Sin ningún problema Y ahora Lo vamos a Poner una Encima De la otra Así Y ahora ya Acomodamos A la medida Lo voy a girar Para que veáis Mirad ¿Veis? Y ahora ya Podemos cortar A las porciones Que queramos Yo en mi caso Lo voy a hacer así Por la mitad Así Y de aquí Voy a ir cortando Ya Porciones Así Más o menos Unos tres dedos Tres, cuatro dedos Por cada porción Si le queréis Quitar los bordes Para que se vea Más bonito Podéis quitarlos Si tenéis invitados Si es para casa Pues oye Todo se come Vamos a ir Vamos a ir Cogiendo Cogiendo Porciones Y colocándolas En un platito Mirad De verdad Que quedan Súper bien Mirad Mirad Que pintaza ¿Veis? Está súper Súper blandito Y como todavía Está un poquito Caliente Hay que ir con cuidado Que no se os rompa O eso O lo dejamos Enfriar Completamente Mirad Que pintaza De verdad Que queda Súper bien Bueno mirad Os lo voy a acercar Un poquito Que veáis Este es el resultado De verdad Que tenéis que probarlo Que queda Súper bueno Mirad Que pintaza Está Súper blandito Y queda Riquísimo De verdad Así que nada Espero que os haya gustado Mi vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Dejadme vuestro like Suscribiros a mi canal Si todavía no lo habéis hecho Y hasta otra